La emergencia lo que prevé es dar una ordenancia que se dictó prácticamente a la asunción de la gestión del doctor Mestre, que se genera un fondo para atender emergencias, previsto originalmente cuando hay siniestros o eventos escasos, digamos, poder atender las circunstancias. En este caso, usándose ese mismo mecanismo, se declara la emergencia y se genera un fondo especial y procedimientos expeditivos de contratación a los fines de poder cumplir con los servicios básicos elementales. El Ejecutivo Municipal amplió la emergencia ambiental a raíz del conflicto con los empleados. Esto hace que se tercericen los servicios. A ningún vecino le va a parecer correcto que una cloaca desborde en su puerta de su casa con los riesgos de salud que ello implica. Si lo extendemos a servicios que parecieran menos importantes, como el semáforo u otro, si hay una intersección de gran intensidad de tránsito, no está resuelto el termáforo, hay problemas de tránsito. Si los recorridos de ómnibus y las avenidas principales no están en condiciones circulares como consecuencia del natural deterioro que produce con la lluvia, también está afectando los intereses de la ciudad. Entonces, ante esta emergencia que no es originada por la autoridad del municipio, sí tiene una obligación inherente y la razón de ser del Estado Municipal que hay que primero cumplir con las obligaciones y después veremos cómo resarcir uno de los costos adicionales que genera esta circunstancia. Gracias. 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 Gracias.